Yo sigo cobrando todo lo que valgo Aunque derroche las noches que salgo Sé que me deseas y que quieres algo Pero no, ya te advertí la razón Antes de partirme el corazón El cabello no es traidor Y yo te dije que Si te vas, recuerda que ya no hay marcha atrás Tú no eres una cualquiera Pero ahora eres una más Te arrepentía por no poder estar conmigo Tan solo una noche más No hay marcha atrás Y si te vas, recuerda que ya no hay marcha atrás Tú no eres una cualquiera Pero ahora eres una más Te arrepentirás De no poder estar conmigo Tan solo una noche más No hay marcha atrás No hay marcha atrás Yo me mostro mis videos Yo tengo a los míos y a los tuyos soy ateo Juraste que cambiaste, pero no te creo Porque pa'l perreo te gusta el conteo Y uno, dos, tres, cuatro Salte que esta noche me arrebato No me traigo No me traigo tu cuento Deja ya el teatro Yo no quiero putas Solo pa' pasar el rato Estabas absente, ahora estás lleno al olvido A la primera lo diste, todo por perdido Porfa, te lo pido Sin rencores, pero con memoria por lo sucedido Todo acabó con un suspiro con un tiempo La mierda salió, todo se puso violento Si te vas, no habrás en un intento No, 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 no Y si te vas Recuerda que ya no hay marcha atrás Tú no eras una cualquiera Pero ahora eres una más Te arrepentirás De no poder estar conmigo Tan solo una noche más No hay marcha atrás Y si te vas Recuerda que ya no hay marcha atrás Tú no eras una cualquiera Pero ahora eres una más Te arrepentirás Por no poder estar conmigo Tan solo una noche más No hay marcha atrás Y ahora no hay marcha atrás De una ya me fui Aunque perduren los recuerdos de cuando yo a ti te di Pero al fin me salí Me volviste como a hacer pero yo ya te cambio el fin Y si te vas no vuelvas varias veces te lo dije Me tuve que quedar solo pa' sanar las cicatrices En tu juego ya no caigo tú misma te contradices De la vida y del amor siempre somos aprendices Es verdad que estás soltera, ahora estás tipo Pero como yo ninguno sabe tratarte Y en ocasiones sueño que te desvisto Y después de sufrir mucho al fin pude superarte Solo espero que no te arrepientas Baby si te vas pues ya no vuelvas Porque no habrá manera por mucho que lo sienta Ahora me siento el león de la selva Oye Yeah Jimmy 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 si Con el Tway Dyson Chris Yeah 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 Díselo bebé Por mucho dinero Por mucho dinero En tu tımı Activado Y Y Rh Y Y Y Y Y Gracias.